Mexicali, Baja California, el día de mañana lunes 18 de junio, el candidato a la presidencia de México por la coalición, juntos haremos historia, Andrés Manuel López Obrador, visitará la ciudad como parte de su campaña. Foto, el mexicano candidatos de Morena en Baja California realizaron este sábado una conferencia de prensa donde detallaron que el morenista arribará esta tarde a tierras cachanillas. Como recibimiento, militantes del partido realizarán una marcha, iniciando en las oficinas de Morena, en Plaza Mandarían, y culminando en el hotel donde se presume estará hospedado López Obrador, en Independencia y Benito Juárez. AMLO encabezará un evento de cierre de campaña el lunes 18 de junio a las 10 horas en el Auditorio del Estado. Se espera que alrededor de 7.000 personas asistan a apoyar al candidato, por lo que se tiene previsto realizar un operativo de seguridad para evitar percances. La entrada al evento será totalmente gratuita, comentaron los morenistas, esta nota incluye información de, el mexicano en esta nota, Mexicale y Andrés Manuel López Obrador AMLO candidato Morena juntos haremos historia, elecciones 2018 presidenciables.